Se viene el temporal Los chicos están en planificación de la pesca A ver si el tiempo nos deja ¿Pescado adquiere? ¿Qué decís vos? ¿Se va a poder o se va a poder? Vamos a esperar a ver que hace un poquito más Tendremos la tormenta, si llueve no es nada Ya seguiremos compartiendo con ustedes El desarrollo de esta jornada de pesca Se viene el temporal 9.15 de la mañana se largó el aguacero Sobre nuestra hermosa ciudad de Calchequí Pleno preparativo de pesca Ahora les vamos a mostrar unas fotos Cortesía del compañero y vecino Freddy Nagel De lo que fue nuestro cielo A las 4.30 de la mañana Ahora sí tenemos una lluvia continua Sobre los hogares y techos de nuestro Calchequí querido Y ahora tienes el amigo Luna Muestro chofer Compañero de pesca y amigo Luna Aristando para ir en busca del gran Moncholo Después de estando preparativo Nos vamos al arroyo Vamos a probar suerte Jan también ahí esperando Todo listo Pesca amigo, pesca 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 que nos reúne todos Santi ¿Todo bien? Bien, bien Vamos a buscar la pesca Vamos, ¿qué pasa? Vamos, ¿qué pasa? Vamos, ¿qué pasa? Vamos, Luna ¿Viene? Gricho Mira A ver ¿Eh? Ahí, ahí ¿Con qué lo sacaste? Luna Luna ¿Ese es el que pedía para la patrona? Más o menos ¿Eh? ¿Qué es Moncholito, Luna? Saffaroni con este Saffaroni, ¿eh? Bien, bien Bueno, Moncholo Lo desenganchamos y lo vamos a llevar Poder ser para el frito, ¿eh? Esto, gente Esto Dale, Fe Dale, Fe Vamos, Fe Vamos, Federico Todavía Pesca, pesca, pesca Mirá lo que hace Moncholo Vamos, Fede Vamos, Fede Querido Se tuvo que tirar Abajo de la barranca Porque se le llevaba El pescado le llevaba la caña El pescado le llevaba la caña Se tuvo que tirar abajo de la barranca Fede Ahí está ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fede, esa captura? Casi te lleva Se tiba la caña, bro Se tiba la caña al agua Pero bueno, lo importante es que sale Fede Hermoso pescado, Fede Hermoso pescado Vamos a ir ¿Eh? ¿A quién se lo podemos dedicar, Fede? ¡Una barbaridad! Para el amigo José Infiesta Lo llamó recién, pobre amigo Recién me llamó el amigo José Infiesta Que lo dejamos, lo dejamos No te pudimos traer, amigo De corazón A último momento improvisamos la pesca, amigo José Pero te lo dedicamos a vos Te lo dedicamos a vos, este pescadito ¿Qué hermoso, Moncholo, eh? ¿Qué hermoso, Moncholo? Cian, mirá Cian ahí con la Con el moncholito del tío Fede Vienen lo que son estas bestias Cian, sos ambuleto de la suerte, Cian Mirá lo que es el moncholo ¿Levantalo, Cian? Mirá lo que es Mirá lo que es el moncholo Compáralo con mi tamaño Mirá lo que es el moncholo, Cian Vamos, Cian Grande tío Fede Grande tío Fede Moncholito pescado por el tío Fede Ahí está atrás, eh Lo busqué, lo busqué Ahí está el tío Fede, eh Lo buscamos, eh Lo buscamos Lo buscamos, lo buscamos Salió Fede, ¿no? Salió, ahí está ¿Para quién se lo dedicás, Fede? Para una barbaridad El amigo José Me llamó justo por el amigo José Y vi la caña Que se me iba, se me iba el agua Vamos, Cian Franco, querido Igual no estamos pescando mucho No estamos pescando mucho, pero bueno Esperemos a que pique Que es lo importante, Cian Lo importante no es pescar, sino Estar pescando Siempre nos va contra en contra Pesca, señores El tercero de la noche Miren Hermoso bicho Hermoso bicho Ya podemos armar la vital Encarnamos con anguilla este Miren Composta de anguilla Anzuelo chiquitito Miren lo que es el anzuelito Sí, esos son los Miren lo que es el anzuelito Miren lo que es el moncholo El tercero Pescado con anguilla Vamos gente Empezamos a moverse el pescado Porque llovió hoy Pero recién está empezando A entrar agua Cortalo el chuzo Y metelo ahí dentro Los chuzos dirían Los amigos colombianos Mirá, esta vez viene 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 Perdón el gordito A ver Fede, levante Este es el gran moncholo Luna, mirá Mirá Esta vez salió Fede, ¿qué pasó? La segunda vez Casi me llegó La caña al agua de vuelta Otra vez Un pique Que saca la caña Del lugar En el pajo nar Lo buscó Y apareció esto ¡Qué moncholo papá! ¡Qué moncholo! Fede, vamos a ir probando suerte Mirá, qué moncholo papá Dedicado para los babos El taller, eh Mirá, qué moncholo ¡Vamos! Qué moncholo papá Qué moncholo papá Grande luna, grande luna Vamos a ver Fede Hijo, Katy nomás Te vas a caer si no Ahí nomás ¿Tenemos ahí uno? Sí, ahí Para la fe de que llegue No me quiero caer Estamos en la barranca El agua está entrando Fede Vamos a buscarlo Búscalo ¿No es que es más cómodo para sacarlo? Sí, mirá ¿Eh? Acá está ¿Tenemos? Sí, pero viene Mirá 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 Ahí está el moncholito Acá sí se va, mirá Con anguilla Mirá Mirá, mirá ¿Eh? Apenas enganchado está Apenas Mirá El pescado está en los muros No hay nada que hacer El pescado, ¿dónde está el Fede? ¿Dónde está el pescado, Fede? Ahí en los muros En el pajonal En el pajonal Que come de abajo de los muros Bueno Vamos a seguir probando suerte Ya está, ya Sacamos uno más Listo Dale ya Bravo, Fede Ahí está la línea Ahí está la línea esa, mirá Alonuelo, Fede Dale ya Pesca con línea a mano Saca, hijo Saca, hijo Saca que viene Fuerte, fuerte Rápido, rápido, rápido Pará, pará Pará, pará Pará, pará Que viene entrampado Pará Pará, hijo Creo que yo te ayudo Pará Dame la cosa Ahí está Ahí está Mirá Ahí está Lo robaste Lo robaste Pesquita de Sian, mirá Guardá Guardá las chuzas Guardá las chuzas, Sian Mirá como lo robó Mirá A ver, Fede Sácame la linterna Pescadito robado Pescadito robado, eh Moncholo robado Pero ¿qué es Moncholo? Sian ¿Qué es Moncholo, Sian, eh? Eso no es Eso es muy zapallo, Sian Mucho zapallo, hijo ¿A desengancharlo? Bueno, a desengancharlo Y a preparar el frito Pará, pará, pará No va a ir Sale el frito, sale el frito ¿Ustedes, mostrarlo acá a la cámara? El frito Muy bien Se viene la lluvia Eh Despacito, despacito ¿Qué despacito? ¿Qué despacito? ¿Qué despacito? Mirá Mirá ¿Qué? Fede ¿Qué lugar te dije? ¿Qué lugar te dije, Fede? Había que tirar una línea acá ¿O no? Fede escuchó el ruido Porque sabe Que donde el hermano dice Que va a estar Va a estar Hermanito chivirichao Pa' vos Pa' vos, Fede Son las Tres menos cuarto De la mañana Fede ¿Qué aventura vas a hacer? Tienes acá Un moncholito Para abrirte la línea A ver, a ver No, ahí no se ve No se ve El rincito de la alma Tres menos cuarto De la mañana Un moncholo Un moncholo más Ahí está Vamos, Fede Levantalo con la mano Fede Dame la linterna Dame la linterna Y él tiene que salir Tiene que dedicarlo Dale que me estoy quedando Sin memoria Dale, Fede Dale que este es el rincito Hicimos la introducción Con este ya Dale, subí, subí Subí, subí Hicimos la introducción Con ese rincito ¿Cómo están los Fede? El rincito Y lo que salió recién Que grande, eh Seguimos, seguimos Ahí voy Que me caigo Que me caigo Que me caigo ¿Dónde? Ahí está ¿Eh? Ahí está, anda, sacalo ¿Saco yo? Sí Bueno ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Por dónde abajo acá? Ahí ¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! Esto es parte de la pesca ¡Uy! Esto es grande 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 ¿No se vio el porrazo Que me di recién? No, no, está cansado Amigos Una barbaridad ¡Una barbaridad! Amigos ¿Vos seguís fiesta? Levanta y muestra ese moncholo Mirá Ahí está ese moncholo Estaba enganchado Sí, señor En una de las líneas El tipo lo peleó Ahí está Y el resultado ¡Qué calidad! Luna Mirá la cámara Esto Pará, pará, pará Pará, pará Este es un premio a la insistencia ¿Viste lo que es saber conocerle al alfín? Lo buscamos Parecía que estaba atracada la línea Y estaba el gran pez El gran pez Luna, saludos En busca del gran moncholo ¿Eh? Viejas frases Pescado de aquí Ahí estamos Cuidado, ¿eh? Ahora sí va a tener que ir Pará, Fede ¿Para venir a Tobu? Pará que voy ¡Uy! Me caigo Pará Pará Esperá, esperá Esperá que la ampolla acá Acá llegué Pará Pará que me cruce toda la línea Sí, sí Después la sacamos Ahí ya la tengo rodada en el brazo Dame el linterno ¿Ahí llegás? Sí Bueno, aquí tengo el cigarrito Mirá el kilombo que hicimos Pero está ahí Está ahí El tema sacamos Escuchá Escuchá Acá te tengo saquita, hijo de puta Ahí está Ahí está Agarralo bien Enseguralo ¿Vamos para arriba? Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Ojalá que no vea Ojalá que no vea Fede, ¿por dónde te alumbro? Despacio, hermano No te voy a arreglar Uy, me arreglaré yo Ahí no me quedaste Ahí no, dame la mano Agarrá el interno Ahí está Ahí está Suba ¿Listo? ¿Listo? Dame la mano 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 Ahí Subi Subi Suba Ahí está Ahora sí Ahora sí El gran pez El gran pez El gran pez tiene su historia ¿Dedicado para quién? Para Almita Almita Y para Jasmín también Almita y Jasmín ¿Eh? Mis dos amores Qué calidad ¿Viste, hijo? El tío Fede es un grande ¿Eh? Qué calidad 5,28 Ahí está Ahí está 5,28 De la mañana Hay pique Hay pique Hay pique Tenemos diversos piques Mirá Pero mirá Lo que es ese moncholo A ver A ver Dame lo que lo agarro Acá Mirá Mirá Lo que es este moncholo Mirá Lo que es este moncholo Mira lo que es este moncholo Son las 5 y media de la tarde 5 y media de la mañana De acá Mirá Otro más Otro más acá Otro más Ahí están los dos Salen ¿Eh? Otra A ver si tenemos suerte Y enganchamos al menos un pescadito Mientras vamos levantando Las Las líneas Ya es la mañana Mira Ayer llovió Ayer llovió Está rico Vamos a ver Estas líneas Acá Empezá con la de este lado Ea Ea Empezá con la de tu izquierda De arriba Sacá la primero ¿Te acuerdas como se desengancha? Mira Ahí está Ahí está Mira Hay cortito No me tiraste Pepe Y con toda la paja Acá Juan Gru Una buena la cosa Saludos Juan Gru Recién llegué a jugar Vamos Juan Vamos a ver si pescamos algo ¿Y Sian? Sacó su moncholo Sian Levante Sian Su moncholo Antes de ir Bien Sian Sian ¿Qué es moncholeada? Vamos Lula Lula Pará Lula vamos a ir al puente Lula ¿Un chulo? Ahora vamos a tripar nomás Y lo vamos a sacar El moncholero Que lo sacó a los moncholos Gran parte Eh chicos Hemos pasado lindo ¿No? Demasiado Tranqui 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 Bueno Gente Pescamos esto No es mucho No es poco Pero lo que si es grande Y lo que si es mucho Lo que disfrutamos esta noche Mi hijo Mi hermano Mi amigo Y ustedes Esta pesca Es de todos nosotros Un saludo grande De pescados XL Nos vemos che Nos vemos Nos vemos Nos vemos